El alma herida, la tengo en mí, desde que tú te fuiste, por el sangrar de aquella despedida, cuando tú a Dios llorando, me dijiste, oh no, no, el alma herida, no sabe ni de tiempo, ni distancia, tú eres mi credo, mi razón de vida, aunque me hayas dejado, el alma herida. Sí, sí, muchos, muchos hijos, ¿te gustaría? ¿Cuántos? Sí, tres, cuatro, estarían bien. ¡O más! ¡O más! A mí me encantan las familias grandes. Sí, yo también. ¿Ya quieres el copa? Aparte, yo estoy segura que tú vas a ser el mejor padre de mí. Te lo prometo. ¿No crees que estamos haciendo demasiado grande el problema? ¿Cómo? ¿Que esté con esa chava quién sabe dónde haciendo quién sabe qué, Salvador? Mira, perdón, yo admito que esa chava no me cae bien, nada bien, por muchas razones, ¿eh? Primero, porque metió a Daniel en muchísimos problemas y tú lo sabes. Segundo, porque es la hija de la mujer con la que tú andabas. Y tercero, porque veo a Daniel muy clavado con ella. Y ya, se me acabó la apertura, ya se me acabó el criterio abierto. ¿Sabes qué? No me gustó. ¿Sabes qué? ¿No dijiste que teníamos que confiar en él? Pues sí, pero me equivoqué. Y no me gusta, no me... No, no... Es que no me quita la angustia. No, no, no... Piénsate, sí, por favor. ¿Sabes qué es lo que creo? Te estás enfrentando por primera vez a la preocupación por nuestros hijos. Sí. Y me está tocando todo de un sopetón, ¿verdad? ¿Quieres que llame yo o vuelves a llamar tú? Llamo yo. ¿Bueno? Soy Salvador. Ay, Chavita, qué bueno que eres tú. Ay, qué lindo. Hablaste para disculparte porque te portaste grosero conmigo. Cristina, mira, no hablo por eso. Lo que pasa es que Daniel no ha llegado y queríamos saber si estaba ahí. Qué ingenua soy, de verdad. ¿No te cansas de romperme el corazón? Cristina, por favor. Daniel no ha llegado y queríamos saber si estaba allá con Patricia. Pues mira, si me das unos minutos para investigar, porque me tengo que levantar de mi cama, salirme, ponerme las pantuflas y ver a ver si el niño está por aquí. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Daniel ya es mayor de edad y no tiene por qué darte explicaciones. Una. Y punto número dos, no podrás negar que los hombres de tu casa tienen preferencia por las mujeres de esta casa. Carajo, Cristina, no te estoy hablando de eso. Te estoy preguntando si Daniel está allá o no. Qué majadero eres, fíjate. Yo no sé por qué toda la gente es tan pelada y tan majadera conmigo. Espérate, voy a ver si está. Dani, ¿estás aquí? Ay, Dani. Ay, mi amor, eres igualito a tu papi y la patita flaca. Mi vida. Dánle a tu papi. No me lo puedo aventar. ¿Qué, quieres que me salte o qué, Dani? Baja. Ándale. Ay, mi amor, no te des pena. A ver, a ver. Ay, 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 la nalguita flaca como es su papi. Bueno. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Sí, lo que pasa es que festejamos y ya mejor me quedé aquí. ¿Pero estás bien? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, cuando regreses hablamos, ¿ok? Ok, pa. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estaba enojado, Salvita? Pues no, más bien estaba como preocupado. Pues sí, mi amor. Es que hay que avisar. Pues que se me fue y con usted va a maravilloso. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué? ¿Pati? Pues le vine a traer el teléfono a Dani. ¿Y qué te hacía suponer que Daniel estaba aquí? Ay, gorda, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta del asunto, gorda. Bueno, ya vete, ¿no? Es una pelada y una majadera. Ay, no. ¿Y tú qué me ves? ¿Yo qué? ¿Yo qué hice? Oye, yo no tengo la culpa, ¿eh? No, si no te estoy echando la culpa a ti. ¿Tú tenías una idea de todo el dinero que tiene Juan Manuel? ¿De todas las propiedades que tiene? Oye, bueno, yo no sé nada de eso. Yo lo único que sé es que tu hermano es muy trabajador, que ha trabajado toda su vida y, bueno, es muy bueno para los negocios, es cierto, pero yo no me pongo a ver si tiene dinero o no tiene dinero. Es que no manches, mamá. Todo ese dineral y yo viviendo de limosnas. Porque eso es lo que me da Juan Manuel, limosnas. ¿Sí? ¿Pero qué te pasa, Alejandro? Nunca te ha faltado nada. Tienes educación, casa, comida, ropa, todo. ¿Qué más quieres? ¿Tienes una idea de todo el tiempo que hemos perdido? Podríamos vivir como reyes, mamá. Haciendo lo que se nos pegara la gana. Alejandro, pero tú estás loco. ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué? Hombre sencillo. Es más, eso es lo que somos, gente sencilla. No, 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 a mí no me metas en tu gente sencilla. Yo no quiero ser sencillo, no me interesa. Bastante complicadito soy ya. Nada más piensa en la manera en que viene al mundo. Una manera bastante anormal, ¿no crees? Alejandro, ¿a dónde vas? A trabajar. Tu hijito adorado me pidió que me fuera a trabajar, pues ya me voy. Alejandro, ¿por qué eres así? Ale, no vas a desayunar. ¿Ya estás más tranquila? Sí, ya. Mira, a Daniel seguramente lo agarró la madrugada y se quedó allá, pero también Cocho y Willy y esta muchachita, ¿cómo se llama? ¿Quién, Isabel? Esa. Ya quisiera yo que anduviera con ella. Esa sí es una buena chava. Tiene la misma edad que Daniel, los mismos intereses. Pero no, ¿eh? Sí, yo la vi salirse de la tocada como tristona, iba. ¿Y por qué iba tan sacada de onda la chavita? Pues, se me hace que a Daniel como que no le hace mucho caso. Ten cuidado que está caliente, ¿eh? Sí. ¿Y ahora qué pasa? ¿No es que me quedé pensando ahorita en lo que me dijiste hace rato sobre los hijos? Ajá. Ya me imagino las broncas a las que te enfrentaste con Daniel y Eugenia cuando estaban adolescentes. Pues sí, imagínate. Eugenia haciéndose mujer. Fue muy difícil. Con Daniel fue más fácil, es más tranquilo. Pero el maldito no me dejaba descansar nunca. ¿Cómo me hubiera gustado no perderme todo eso? Estar contigo en todos esos momentos. ¿Sabes qué? Broncas siempre va a haber. Siempre. Pero lo más importante es que ahora estamos juntos. ¿O no? Sí, nos vamos a enfrentar juntos. Oye, te estás muriendo de sueño, ¿verdad? Vete a descansar, yo espero a Daniel. De veras, ¿no te importa? No, no me importa. Voy adelantando. No. No.